... Seguimos conversando con Jorge Arrocha Ferro. ¿Tenés una pregunta, Mariano? Sí, con respecto a este dólar, seguimos insistiendo en este dólar a 100 pesos que usted proponía y todo lo que tiene que ver con la industria regional, todo lo que tiene que ver con la producción regional, en este caso hablando del turismo. Vamos a nivel país, vamos a nivel país. Con 100 mangos el dólar no se va, un solo argentino afuera. Hay muchísimos argentinos que conocen Miami, Paré, Londres, y no conocen el sur, no conocen Humahuaca, no conocen San Luis, no conocen Merlo. Vos favorecerías tu turismo interno. ¿Habrías más ricos, menos ricos y más pobres? ¿Por qué? Porque tendrían trabajo. Hoy no hay laburo. Hoy hay el 40 y tanto por ciento de gente que no tiene trabajo, pobre y demás. O sea, a ver, todos tendríamos que trabajar un poco más. Todos tendríamos que poner el lomo, pero para algo que sepamos. Y después yo haría dos cosas, ¿no? Dos cosas que, digamos, si a mí en algún momento me tocara aconsejar a alguien, yo diría que tiene que haber pena de muerte. Tiene que haber pena de muerte. Y la pena de muerte debería ser, primero, para los que roban los fondos públicos. Cualquier fondo público, porque eso es asesinato. Y segundo, para los violadores. A los violadores, pena de muerte. Al que fuere, digamos, con su justo juicio, pena de muerte. Y para los ladrones, pena de muerte. Porque quien roba, mata a los hospitales, mata a la educación, mata absolutamente a todo el mundo. Entonces, no tenemos que tener piedad a la pena de muerte porque ellos nos están matando a nosotros. Si ellos nos están matando a nosotros, nosotros nos tenemos que defender. Si los buenos no hacen nada, los malos avanzan. Bueno, vos, primero, vas a tener mucho maturismo. Segundo, de afuera no va a entrar absolutamente nada. Toda la industria se va a revitalizar y se va a ir para adelante. Lo que vos plantees va a valer. La soja va a valer. Tu ingreso va a valer. Y hoy la exportación va a ser de 14 y la importación va a ser de 1. Bueno, o sea, es por supuesto, por supuesto que, vos vas a decir, lo van a trasladar a precio. Sí, bueno, hay muchas cosas que acomodás, pero con un 16% de tasa, esto es una fórmula que puede funcionar. Ahora, yo te pregunto, a 50 mangos el dólar, a 80% la tasa, no me voy a morir hoy, me voy a morir mañana, me voy a morir pasado. Pero algún día me voy a morir. No llego. A mí me engañan y me dicen, che, después de la cosecha fina, viene vaca muerta, después viene la cosecha gruesa, y eso cuando es en mayo, muerto. Terminado, hermano. La industria de azúcar era muerto, todo el mundo muerto. Tu programa cerrado, la señora sin tarjeta de crédito. No, bueno, pero esto es así, esto es así. O sea, nos están llevando despacito, despacito, despacito al precipicio. Entonces, vos tenés que tomar algún tipo de medida. Tenés que hacer un gobierno de coalición. O sea, vos tenés que hacer un gobierno de coalición. Yo no digo que saben, que no saben, no digo nada de eso. Yo digo, tiene que formarse un gobierno donde digan, che, esto a partir de ahora es de esta manera. No vamos más por la reelección. Porque el problema cuando vos vas por la reelección, que vos gobernás el primer año y los otros tres están pensando cómo vas a hacer para seguir. Entonces, no tenés la bola suficiente para decir, esto es así. Y la verdad que yo considero que los políticos a nivel nacional que tenemos hoy son unos cagones. La pregunta sería es, ¿y cómo ves el futuro entonces vos? ¿Todo negro? No, no, los países no quiebran. No te olvides que tengo una abogada yo. Me han dicho, los países no quiebran. Claro, hermano, no es negro. A ver, nosotros estamos invirtiendo, yo estoy invirtiendo. Hay mucha gente que está invirtiendo. Yo no le tengo miedo. Yo creo que nosotros tenemos una provincia con una estructura que nosotros vamos a salir adelante. No tengo duda que vamos a salir adelante. A ver, si no fuese así, hoy no estaría trabajando y no estaría diciendo, che, nuestros planes son hasta el 2078 o 2080. Que bueno, en esa época me parece que ya había dejado tener proyectos. Pero hay muchos proyectos para hacer. Hay muchos para hacer. Hay muchos para hacer. Bueno, no nos acompañan, digamos, no están a la altura de las circunstancias los dirigentes nacionales. No están a la altura de las circunstancias. Además, no tienen un plan. No tienen un norte. Digamos, ellos tienen que tener un plan, tienen que tener un norte. Tienen que saber a dónde nos lleva. ¿No es cierto? O sea, yo lo respeto mucho al presidente. Dios quiera le vaya bien para que todo nos vaya bien. Pero yo, presidente, hoy llamaría uno de cada uno de las provincias que no tenga nada que ver con la política y le diga, che, ¿qué pasa? Porque me parece que le están escribiendo el libro de Ligoya. Me parece. En el 19, estás planteando una serie de proyectos. La Argentina, complicado con el tema de las tasas. Y si no, mejora el dólar. Lo mismo lo que hacen los proyectos, porque los proyectos están sobre las tasas, sobre el dólar. Y creo que le tenemos que dar a Tucumán una salida. O sea, qué fácil sería que vos vendás lo que tenés, los dos pesitos, no labures nunca más, y te dedicas a tejer, o a hacer crochet, o saltar las rayoeras, qué sé yo lo que sabremos hacer sin laburar. No tengo idea. Ler no, porque soy medio miope y no puedo leer. Además, no sé leer. Jorge, la industria azucarera fue por momentos como achicándose. Puedo proyectar con una gran expansión ahora. Dos millones de hectáreas podemos tener. Dos millones de hectáreas. Ahora, obviamente que estamos con muchos problemas. Estamos con muchos problemas. ¿Por qué? Porque el alcohol, digamos, nos han bajado los precios, nos han subido los precios, nos han vuelto a bajar los precios. Tenemos, o sea, yo te cuento algo. Nosotros hemos hecho la Liga de Gobernadores. Está representada por siete provincias. Hoy tenemos representatividad y hoy nos vamos a parar frente al gobierno nacional a exigir lo que nos corresponde. Pero vos te vas a exigir y vos vas a plantear como unión industrial, como gobiernos provinciales, como grupo, cuando te juntés, te juntés y hagas una escraña y te digas voy para adelante. Ahora, la individualidad no sirve. Nosotros no somos un equipo de tenis. Nosotros somos un equipo de rugby donde eso tiene que ir para adelante. Acá no hay un tema de individualidad. ¿La industria azucarera juega como un rugby o como tenis? Te diría que no juega nada, ni como rugby, ni como tenis, ni como nada. Por eso estamos como estamos. Digamos, hoy no hay líderes en la industria azucarera. Los líderes naturales que fueron en algún momento lo que fueron, no están. El tema económico golpea mucho y cada uno trata de salvarse como puede. Porque, bueno, la tasa del 80%, vuelvo al principio, ¿no es cierto? Marca mucho todo esto. Marca mucho todo esto. ¿Y quiénes están bien en Tucumán? Sería pedante decir quiénes están bien o quiénes están mal. Yo creo que todos estamos mal. No hay quien esté bien. Si yo te digo, yo estoy bien, ¿vos te acordás de ese coso español que decía, ayer han venido por Germán, después vienen por Juan, y bueno, hoy vienen por mí, pues ya no hay quien me defienda. Más o menos lo mismo. Acá no tenemos que decir quién está mal, quién está bien, no. Nos tenemos que agrupar, abloquenarnos y decir, estos somos nosotros. Si nosotros no decimos, estos somos nosotros, no me lleva pues. No tenemos que decir sí, paño, no tenemos que decir serviles de los porteños. Y nosotros en el norte muchas veces hemos sido serviles de los porteños. Le presentamos, mina, lo buscamos en el aeropuerto, lo llamo a comer. Yo voy todos los años, 160 veces por teléfono a Buenos Aires, por teléfono, después de viaje a Buenos Aires. No le conozco la cabeza de uno. Cló, cló, lo máximo que me han invitado. En serio, en serio, en serio. Y lo máximo que me han llevado es a una avenida, dice aquí hay muchos taxis, andate en el taxi al centro. No te dan bola, no existimos. Ellos creen que el norte es la quebrada de Humahuaca, la casita histórica y el tren a la nube. Se acabó, creen que el azúcar se hace en la góndola. No tienen la más potidez que en el norte. Nadie. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros no hacemos un equipo del norte como región, no vamos a salir adelante. Pregunta. Y ya para finalizar, acerca de, un poco volviendo a lo que es el tema de la cuestión del laboral y del trabajo, de esta multiplicidad de personas en las que se da esta fuente de trabajo, ¿cómo se articula esto dentro de lo que es su empresa y todo el trabajo que viene haciendo? Bueno, digamos, venimos luchando, venimos pagando, venimos sufriendo, venimos invirtiendo todo lo que tenemos y lo que no tenemos dentro de Tucumán. O sea, lo único que podemos hacer, nosotros somos, como yo siempre digo, siempre administradores, lo viene el señor que nos permite levantarnos a la mañana y trabajar todo ese día. Entonces, dentro de ese esquema venimos tratando de hacer absolutamente todo para que esa gente tenga todas sus necesidades básicas satisfechas. Me preocupa. Para mí lo más importante que nosotros tenemos es la gente. O sea, la gente cuando vos la tenés bien, cuando vos le pagás del 1 al 5, cuando vos a la gente, digamos, la tratás como corresponde, vos tenés inmediatamente el vuelto. Digamos, de amistad, de sinceridad y de cariño, porque la gente en Tucumán es fantástica, es extraordinaria. Porque te he visto a lo largo del tiempo tu buena relación con todos los presidentes de la Nación, incluido Macri. Sí. Incluido Macri. Soy oficialista, hermano, lo que cambia son ellos, no yo. Te he visto con todos los gobernadores. Bueno, retíte, soy oficialista. O sea, yo no soy político, yo de política no entiendo nada. O sea, yo soy alguien que trabaja para poder mantener viva su empresa. Entonces, yo tengo que golpear permanentemente las puertas de todos los gobiernos de turno. Yo no tengo que estar, yo tengo que estar, digamos, para sumar, no para hacer política. A mí no me sirve ser política, no quiero ser política. Yo necesito que las empresas que nosotros estamos con Cati funcionen bien. O sea, que la universidad funcione bien, que los ingenuos funcionen bien, que los hoteles funcionen bien, que las estaciones de servicio funcionen bien, etc. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos ser políticos. Para eso están los políticos, que se han preparado. Yo no podría ser periodista. O sea, yo no quiero ser periodista, porque no se puede. Yo no sé ser político. Políticos, digamos, son lo que son. Pero en alguna parte usted mencionaba que puede ser candidato. Bueno, a ver, pueden decir un montón de cosas, pero no voy a ser candidato porque, te vuelvo a repetir, mi gobierno son las empresas que tengo. Mis afectos son los empleados que tenemos. Y mis ilusiones son los proyectos que tenemos a larguísimo plazo. Y para terminar, Cano, Manzur, Alperovitz. Te vuelvo a repetir, no soy político, hermano. Yo soy un laburante que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche. No tengo nada que ver con la política. Yo soy un fiel trabajador y trabajo por y para Tucumán. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos a la pausa, director, ya volvemos.